La Universidad Autónoma de Nuevo León informó vía redes sociales que el siguiente semestre comenzará el próximo 31 de agosto mediante la modalidad en línea y finalizará en enero del 2021. Fue mediante un comunicado que la Máxima Casa de Estudios dio a conocer que operará bajo la modalidad mixta, es decir, en línea y presencial, la cual se aplicará en materias que así lo requieran, de manera gradual y escalonada y bajo las condiciones que permita la contingencia sanitaria de COVID-19. En tanto, la UANL señaló que, en caso de que los alumnos y personal académico tengan que acudir a las instalaciones educativas, deberán seguir los protocolos recomendados por la Secretaría de Salud en el Estado.